todos juntos a su pueblo y lo más precioso es que se va, lo adoramos no es lo más precioso pero él nos regala ese regalo de paz, ese chalón se mete dentro de nosotros y nos da un bálsamo emocional, un bálsamo físico en sanidad física nos da un bálsamo espiritual, que lindo, donde todo problema se tiene que desipar todo problema se tiene que ir ante la presencia de Dios es que la presencia de Dios hace un cambio grande, un cambio radical, aleluya el problema se va y la solución llega de parte de Adonai, el amo de nosotros, el dueño de nuestra alma vamos a estar en esta mañana, vamos a estar abriendo segunda de Reyes capítulo 4 y vamos a estar viendo siete versículos bellos, hermosos, donde estaremos viendo como una vida diaria como la de esta viuda, como este suceso que sucedió cuando el profeta Eliseo estaba en ese tiempo estaba esta viuda y vemos que en la Biblia nos enseña algo hermoso en segunda de Reyes, el capítulo 4 tiene 44 versículos, del 1 al 44 y me fascina que ahí vemos cuatro milagros grandes del profeta Eliseo y el primero es, miramos como el Señor, el milagro del aceite que de una sola vasija se llenaron muchas vasijas eso quien lo hace, Jesucristo, el poder de Dios y vemos, eso es del 1 al 7 y si vemos en el mismo capítulo 4 del 18 al 37 nosotros podemos ver la resurrección de un niño a través del profeta Eliseo y vemos el tercer milagro en el mismo capítulo 4 versículo 38 al 41 como el Señor hizo un milagro de un potaje ay que lindo de un guisado, como usted le quiera decir de una sopa que había, dicen, una calabía lo habían hecho de calabaza silvestre y lo menos que se imaginaba estos hombres, hijos de Dios que estaban envenenadas, esas plantas pero el profeta hace el tercer milagro y tira un puñado de harina que esto no es el mensaje de esta mañana y dice que el potaje dijo dijeron ellos hay muerte en la olla profeta esto tiene solución, dice cuántos aman a Dios cuántos creen a Dios así que consigan la harina dicen, padre, echó la harina y se fue así va a pasar en esta mañana y vemos el cuarto milagro no solamente hubo resurrección cuántos tienen aquí muertos en su casa la mayoría de nosotros tenemos muchos muertos espirituales en nuestra familia pero hoy es día de resurrección hoy es un día de ver el aceite el aceite es el sismo de la unción de Dios nosotros lo vamos a llenar de esa frescura que ya nos empezó a llenar el Señor y cuando nos vayamos aquí nos vamos a ir refrescados lleno de esa unción del aceite de Dios ya comenzó el Señor y vemos el cuarto milagro del 42 al 44 en el mismo capítulo 4 de segunda de Reyes en un solo capítulo vemos cuatro milagros hermosísimos y termina diciendo que él multiplicó la comida de los profetas vemos de que uno que había nada más dice veinte panes y siempre hay uno que está protestando y diciendo ¿y cómo va a ser esto? y que si Dios puede y que si Dios lo hace y que si es posible y que siempre va a haber cuestionarios pero yo te vengo a decir que si tú ¿a qué lado tú vas a estar? a los que cuestionan o a los que le creen a Dios aquí hemos venido decididos para creerle a Dios y vemos nosotros que nosotros nos vamos a cuestionar el profeta dice dale a comer estos cien hombres y el ayudante le dice en uno de los hombres que está ahí con el profeta le dice o señor somos cien como vamos a comer con veinte pan tú no te imaginas lo que estás hablando le dice estos panes vienen del altar le dice están santificados están purificados y no solamente eso van a comer pan santificado sino que Dios lo puede hacer y ¿sabe qué te vengo diciendo? que esto no es el mensaje solamente lo vamos a continuar después pero te estoy diciendo que de esos veinte panes comieron cien hombres y sobró ¿quién lo hizo? Cristo ¿quién es la resurrección? Cristo ¿quién es la unción fresca? el Espíritu Santo de Dios y ya te dije el mensaje completo vamos vamos a despedirme comenzamos el mensaje vamos a estar hablando del tema Jehová Jireh Jireh es un un atributo del Señor hebreo que significa proveedor y todos lo sabemos que lo vemos en Génesis cuando Abraham lleva a Isaac y mientras iba por un lado Abraham con Isaac a sacrificarlo Dios nos prueba nuestra obediencia que hubieron cuatro milagros y los cuatro fueron cuestionados si usted ve esos cuarenta y cuatro versículos los cuatro fueron cuestionados como nosotros somos nos atrevemos por no decir que somos atrevidos nos atrevemos a cuestionar al que hizo los cielos y la tierra al que nos formé en el vientre nuestra madre pero a veces cuestionamos a Dios ¿será que me va a suplir mi necesidad? entonces borremos la página donde dice Felipe 6 4 19 que él dice suplirá que todo todo nuestras necesidades según usted según los pastores según la iglesia que usted va según ¿qué? sus riquezas ahí estamos estamos aquí hablando hay pueblo de Dios según ¿cómo es Dios? sus riquezas en gloria por eso la Biblia dice en Romano 10 y 10 y 17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entre más usted esté aquí más nosotros conocemos a Dios entre más usted lea la Biblia en su casita o oiga mensaje usted le va a crecer la fe y va a decir viste diablo que con Cristo soy una vencedora porque Cristo está en Romano 8 28 en adelante que ante todos los problemas soy más que vencedora ¿por medio de quién? de mi fuerza de Jesucristo siempre todos los problemas y todas las circunstancias se resuelven en Jesucristo por su palabra por su palabra entendamos siempre no comamos sancocho sin echarle lo que alimenta que lindo es el Señor gloria a Dios aquí hay un sopón especial espiritual déjeme decirle estamos ya ahí en segunda de reyes capítulo 4 y comenzamos con el primer milagro gloria a Dios no nos da el tiempo estaremos le prometo que estaré poco tiempo y por eso vamos a predicar nada más esos siete versículos y le añadiríamos y le vamos a añadir otros pero referente al mismo mensaje y dice que un día Eliseo fue visitado por una mujer viuda una viuda que su esposo era profeta y este profeta estaba muerto se había muerto y entonces había quedado una viuda y dos varones dos hijos y en aquel tiempo en el tiempo de Eliseo y en el tiempo de esa viuda que queda viuda había una costumbre que sale en Deuteronomio en Deuteronomio 15 de luna en adelante ahí está la explicación que dice que cuando las personas los deudores y las personas pobres no tenían para comer y no tenían para pagar sus deudas ¿sabe qué pasaba? se vendían a sí mismo entonces decía una madre yo me vendo a sí misma pero mantenga a mis hijos hasta que tenga mayoría de edad y si en este caso fue diferente en este caso no se vendió la mujer sino que el acreedor le dijo porque dejó deuda la deuda se la dejó el esposo y le dice esta fue la herencia y le dejó de agencia deuda y esta herencia dice que le dice el acreedor golpeó la puerta símbolo del enemigo que si nosotros desobedecemos el enemigo nos cobra la desobediencia póngale el sello que sea así porque la biblia me enseña a mí en corintio donde dice que nuestra obediencia hace castiga toda desobediencia y la obediencia abre la ventana de los cielos ok entonces para no salirme del tema dice que este hombre este acreedor golpea la puerta y le dice me voy a llevar a tus dos hijos no a ti para ponerlos de esclavo en cierto lugar y todo lo que ellos ganen por el trabajo bien fuerte que les voy a dar yo voy a agarrar ese dinero mientras ellos trabajan yo cobro y la mujer dice que se desesperó que uno se desespera con deuda y que hay que pagarlo con los hijos imagínense y dice que un día este hombre esta mujer fue y fue a golpear la puerta del profeta no tenía esposo no tenía ingreso no tenía alimento no tenía cuenta en su banco no tenía ahorro ahorro no tenía nada en efectivo el futuro de ella estaba incierto y lo único que le quedaba era ir al profeta según ella y yo te vengo a decir ahora lo primero que tú tienes que hacer es antes de buscar a un pastor antes de buscar un consejero tirémonos de rodillas porque el proveedor de los proveedores y el consejero de los consejeros en este tiempo es Jesucristo Jesucristo y después ve y dile miren estuve dos días en ayuno y no veo solución usted me le vengo a contar mi situación y entonces se ponen dos de acuerdo y eso es una dinamita pero cuando está débil la persona una persona recién viuda y que le golpee el acreedor para que se llevarse a sus dos hijos ella estaba desesperada se desesperó y entonces lo único que hizo fue ir al profeta tú sabes le dice que ese hombre era profeta de Dios lea conmigo una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes tú sabes que tú sabes Eliseo que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido en la creador para tomarse dos hijos míos por siervo que triste verdad que le golpeen la puerta y digan la policía y me lleva a sus hijos me lleva a su hija me la lleva a usted eso es en la vida de hoy y uno dice Dios mío por favor señor yo clamo día y noche por mis hijos por favor ayúdenme y voy a ir más allá cuántos hijos y hijas y nietos están en cárcel de depresión eso es terrible encerrado 24 horas no quieren comer no quieren beber y cuál es influencia como le dije la semana pasada cuando Dios dice en el mundo tendréis aflicción no habla del mundo físico que él hizo habla del príncipe de este mundo que es Satanás de eso está influenciado el mundo y si las madres como dije la semana pasada no gritamos no esta desesperación de dolor la transformamos para aclamar a Dios y que nos dé la victoria a nuestros hijos no podrían ellos estar de pie ni los niños ni los jóvenes ni las mujeres nadie ninguna casa a Dios gracias que la palabra nos instruye nos enseña y nos provoca a creerle a Dios ok entonces vemos que esta mujer le dice ha venido a creedor para tomarse dos hijos míos como siervo como esclavo que triste una mujer viuda y que le lleven preso a sus hijos por un tiempo largo porque la deuda era larga y vemos que Dios permite que Eliseo le diga cuál fue la contesta de Eliseo y Eliseo le dijo qué haré yo declarame que tiene bueno primero voy a explicarle qué haré yo eso qué haré yo cuando estudiamos la palabra hay cientos de significados y todos van a lo mismo y vemos uno de los significados como que el profeta no estaba espiritual en ese momento es humano somos humanos y Dios está contesta qué quiere que haga yo murió ya Dios se lo llevó a la presencia de Dios él no entendió que a sus dos hijos se los iban a llevar el dolor de una madre él no entendió que ese momento qué quiere que haga yo yo me voy y le digo gracias profeta y le voy a llorar a Jesús porque ahí se le abren los ojos se le abren los ojos a uno automáticamente uno con dolor y que le diga así entonces dice pero parece que reaccionó y le dice ok declarame qué tú tienes en casa y era tanto que se nubló ella que se le bloqueó su pobre mentecita que le dijo no tengo nada lo puso peor y le dice no tengo nada eso significa eso significa lo que te voy a leer declarame qué tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa tu sierva no tiene nada eso significa tu sierva no tiene ninguna cosa en casa la bloqueó la reacción del profeta la tiró al piso más todavía y un profeta por eso pon tu confianza en Cristo los hombres van y vienen los hombres prometen y a veces no cumplen pero Dios si no cumple por eso dejó su promesa amémonos los unos a los otros pero el que mira cuando el hombre falla el hombre no es Dios está entendiendo este mensaje que te den una respuesta que te duela más todavía de la que tú llevabas de verdad que eso mata a cualquiera pero parece que reaccionó qué cara pondría esa mujer yo creo que se le desmayó y le dice acuéstala y cuando volvió en sí le dijo y él le dice qué profeta yo no tengo nada le dice estaba tan tan atribulada que él le contestó peor que él no tengo nada le dice y de repente también reaccionó como el profeta otra vez y le dice ok tengo una vasillita de aceite por ahí como que había ahí mire estaba fuerte la prueba se iba reciendo se iba reciendo se iba reciendo pero era Dios era Dios en el asunto para que nuestra confianza la pongamos en él dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre Dios no tiene variación Dios no es hijo de hombre para mentir dice la Biblia mira lo que dice la Biblia la Biblia lo dice bien claro en Hebreos 6 18 escribe esto que yo te puedo fallar esto no lo dicen los pastores y tú me puedes fallar pero 6 18 me enseña a mí es imposible que Dios mienta es imposible que Dios mienta es imposible que Dios mienta aleluya y le dice si una vasija de aceite están intelectuando palabras y la muestra con su dolor el hombre hombre quizás tiene problemas en ese momento los profetas tienen cientos de problemas órale a Dios cuando usted vaya a un profeta no vaya a ser que tenga más problemas que usted al mismo Dios que usted puede ir él va a ir así que adelántese adelante no tenga como bastón a los profetas entonces esto va a estar peor que lo que cuando no conocíamos al Señor y le dije las personas iban hasta aquí me voy a ir al Señor léame la mano léame mi futuro no esto no es así increíble increíble ok y que pasa él cumplirá sus promesas yo te quiero llevar a una palabra que a mí me cambió la vida cuando yo la leí te quiero llevar a Jeremia 33 Jeremia 33 14 es aquí viene en día estoy hablando de una palabra de cumplimiento de una promesa de Dios y aquí viene en día quien lo dice dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y de estaba hablando del salvador llamado Jesucristo en aquel día en aquel tiempo yo haré brotar a David un renuevo de justicia quien es el que hace justicia a quien se le llama se le acredita al justo el rey de justicia estaban hablando nada menos del hijo de Dios que hará en la tierra juicio y justicia a esta mujer se le hizo justicia y a muchos de nosotros hombres y mujeres Dios hace justicia con nosotros entre más le obedezcamos entre más lo conozcamos entre más hagamos su voluntad vamos a ver la justicia de Dios a favor de nosotros a favor de nosotros y dice en aquellos días Judá será salvo está hablando de la salvación de Jesús y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra ay señor que belleza mire 23 no lo vamos a dar de usted que lindo es el señor gloria apunte ahí para que usted vaya a Jeremías 23 4 y 5 después lo hacemos seguimos con la palabra de esta niña segunda de reyes 4 y vemos a esta mujer que solamente esto sirvió para que ella se diera cuenta que Dios es real y que si son importantes los hombres y mujeres de Dios pero el más importante en nuestra vida se llama Jesucristo 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 cuánto desaliento he visto yo que han venido hermanos y desalientan a otra hermana diciendo ¿tú crees en el pastor? no ellos lo que quieren es gente ellos lo que quieren es dinero ellos lo que quieren es fama así hemos escuchado y le ha venido así a la persona pum y se desaparece porque alguien le susurró en su oído que estaba en el lugar equivocado y se lo creyó y eso ha pasado muchas veces no solamente en el diálogo de ahorita que estamos de este profeta con esta sierva hay diferentes aquí en la tierra que desalientan a otras personas no tiene que ser profeta sino entre las mismas ovejas vestido de ovejas pero son lobos porque ni viven ni dejan vivir a la persona y le dijo ok tiene una vasija entonces versículo 3 él le dijo ve y pide a ti vasija prestada de todo tu vecino vasija vasilla no pocas apunte la palabra no pocas eso quiere decir no pocas no cese de tener vasija nunca deje de creer en Dios nunca deje de confiar en Dios pero obedece todo va con obediencia todo va con obediencia y después que Dios salve a esos dos muchachos de que se los lleven de esclavo uno de ellos comete un gran error y la mamá como era el niño quizás de ella bonito le creyó y cesó el aceite mire como son te estoy diciendo que en una familia puede haber ánimo y desánimo en una iglesia puede haber ánimo y desánimo entre los hermanos entre la familia y que pasó no pocas apunte esa palabra no pocas quiere decir no dejes de hacerlo no dejes de hacerlo sigue 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 tu bendición y sigue tu bendición en otras palabras a no tener un futuro definido esta mujer sino desastroso con sus hijos y su esposo hay promesa para ella la que hemos leído ahora la de Jesús y no solamente dejó las promesas de cumplir nuestras necesidades como el proveedor sino también que el perdonó nuestros pecados el provee nuestra provisión el de verdad que nos dio las promesas de todo tipo de bendición a nosotros y son muchos textos bíblicos que solo se los voy a dictar y no se los voy a leer pero quiero ir en esta parte de aquí donde esta mujer va a casa y le dice entra luego y enciérrate en tu tú y tus hijos y echa en toda la vasija y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite que lindo cuando la vasija estuvieron llenas dijo un hijo suyo traerme aún otra vasija y él le dijo no hay más vasija quien llevó ese síndrome de negación la mamá lo tenía porque estaba debilitada por la gran prueba de la deuda y de la viudez y se movió en toda esa casa a veces nosotros somos 100% cristianos pero tenemos una influencia negativa amamos a Dios no estamos diciendo que no amamos a Dios pero no le creemos a Dios esta es una influencia mira que mata a cualquiera y entonces las consecuencias lo llevan los nietos los hijos los hombres bueno el lucro familiar que está ahí la que dijo primero que no había nada ¿quién fue? su mamá su mamá fue la que le dio la lección a veces la abuela a veces la sobrina a veces la tía pero siempre son los adultos los que damos malos ejemplos este no lo había dicho la mamá no hay nada no tengo nada ninguna cosa tengo en casa así quedó escrito ninguna cosa tengo en casa no tengo nada era tanto el dolor que a veces pasa a los cristianos que negamos la eficacia y el poder de Dios pero en esta mañana Dios nos viene a decir que no que seamos de influencia por la palabra porque él nos dijo ahí ahí nos dijo en Jeremia 33 del 14 en adelante que él vino a decir a declarar su palabra y que su palabra nunca se va a retractar jamás ¿quién tiene ahí para que me lea Jeremia 33 14 mire lo que dice ahí mire lo que dice es aquí viene el día dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado eso mismo le dijo a Moisés le dice ninguna palabra que ha salido de la boca de Dios ha quedado en el vacío todas se han cumplido él le viene diciendo desde el comienzo a los hombres y mujeres de Dios y nosotros lo seguimos leyendo debemos de creer que ninguna palabra de Dios cae al vacío sino que hace su efecto su efecto por el cual él envía cada vez que él envía una palabra ahí está en Isaías 55 se cumple se cumple toda la palabra que él envía y le envía con propósito dice siempre este no vino de un no que se escuchó en esa casa de mamá que no se podía ¿cuánto estamos aquí? entonces por este segundo no cesó el aceite ¿qué pasó? cesó la bendición y sin embargo en su misericordia Dios le viene a decir a esta mujer espérate ella se fue otra vez donde él y le dice señor pasó esto y esto pero el hombre estaba en el espíritu de Dios y no le dio la misma contesta sino que le dice ok paga tus deudores paga lo que debe paga lo que debe y vive con el resto que te quede no poca pasija entonces ella se encontraba en ese momento con poco con poca pasija el aceite de la bendición no hubiera cesado a través de la obediencia de ella porque mire que clase de milagros de una vasijita pequeña que ella tenía aceite de una llenó muchas vasijas pero cuando vino cesó cuando cesó fue cuando hubo un no que dijeron no hay más no hay más vasija hay gente que decimos no tengo más fuerza no tengo desiguales en la iglesia es que no puedo no puedo no puedo es que no puedo dar lo que le pertenece a Dios no puedo porque si yo doy el diezmo me voy a a desubicar me voy a a enredar con todo esto en el nombre de eso y entonces no 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 y Dios dice por favor mira te voy me voy a saltar un poquito cuando usted obedece a Dios está diciendo Señor yo confío en ti ¿cuánto dicen a mí? cuando usted dice decido obedecer a Dios está diciendo Señor confío en ti y quiero lo mejor que tú me das porque yo te puedo pedir algo que yo quiero pero tú sabes lo que yo necesito eso significa yo creo que tú me mostrarás vivir correctamente mire voy a ir más allá en este tiempo estamos viviendo nosotros que está ahogando asfixiando el síndrome de la deuda nunca haga nada si usted no se sienta y raya dos más dos son cuatro pero tengo dos así que este cuatro no hay donde salga me quedo quieto o quieta y cuando hay promociones hay que lograrlas rápido porque también Dios las envía y se van pero siempre y cuando usted trace y diga ok así sí yo puedo obtener esto tenemos que hacer nosotros mire las cosas que Dios nos manda hacer porque la filosofía del mundo y más aquí en Norteamérica es pague ahora perdón pague no compre ahora y pague después esa es la filosofía de Norteamérica de Norteamérica así es compre ahora y pague después hemos creído una mentira y ahora estamos sin ir a la iglesia asfixiados y mientras sigamos con atadura financiera no seremos completamente libres esta mujer estaba hasta el cuello como dice el refrán de deuda y llegó tanta la prueba que no era con un préstamo de un banco que se podía solucionar no era con un dinero que le regalara era con sus propios hijos con su propio hijo que iba a resolver no era con un préstamo un préstamo pues que hace la mayoría se va en bancarrota pero esto no era de dinero esto era sus hijos esto era una prueba grande que estaba pasando así que que hace Dios 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 dice en Efesios 3.20 que lee vamos a leer ahí 3.20 que lindo es el señor Felipense perdón Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Felipense que dice que suplirá todo conforme sus riquezas en gloria y sigue diciendo Pablo escribió la misma carta de Felipense y de Efesios a las iglesias de Efesios y escribió al pueblo allá de Filipo y le dice en el 3.20 de Efesios muchachos tranquilos van a venir griegos a confundirlos a decirles que Dios eso es insólito como que un Dios que está tan lejos le va a mandar a usted dinero le va a mandar comida del cielo y yo decía si ahí lo dice en Éxodo que mandaba codornices que mandaba esto que mandaba carne que mandaba agua no 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 eso no es así porque los griegos son filósofos son intelectuales carnaje pero nosotros somos espirituales y llamamos lo que no es como que fuese entonces por eso Pablo dice cuidado no se dejan confundir y confundió a muchos en Corintia que hay una predica muy hermosa que se la voy a traer que el problema hasta con la muerte jugaron ahí los filósofos ellos y poderoso es Dios quien es poderoso Dios y aquel que es poderoso para hacer dice todas las cosas para darnos todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos lo griego lo tiene que entender y el Dios no es que entienda cree nada más cree nada más cree nada más Dios gracias que no crecimos en Grecia está leyendo usted conmigo no es vamos a tener mucho más abundante de lo que usted no entiende ni le pasa por su mente pequeñita de todos nosotros todo lo que pidamos todo es todo maravilloso Señor gloria en tu nombre Jesús y miren quiero ir a proverbios estamos cerrando 22 7 el rico hablando del acreedor de esta mujer tremendo 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 este acreedor el rico el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta ¿sabe por qué? cuando usted hace un préstamo en un banco y de repente no puede pagar nunca va a cancelar ese pago ese principal solo va a darle de comer para que ellos vayan a crucero para que ellos amen por el mundo entero vayan a la luna vayan a Marte y miren va a pagar nada más intereses 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 y somos esclavos del que hizo un préstamo un día y nunca usted compra una casa en 20 mil pero va a tener que pagar 200 mil y le van a acreditar en la mensualidad 20 pesos al principal y el resto de interés y a Dios gracias que va a incluir el seguro ahí si no fuera peor pero aquí se está orando para que tu casa cada casa de los creyentes en esta casa que habitamos serán saldadas porque Dios es poderoso para unas cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pero cuando tú el Señor te apague tu casa Él te va a pedir almas 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 y almas y almas eso es lo que Dios pide que es lo que más ama a Dios a la iglesia al pecador Él no quiere la muerte del impío Él ama a su iglesia pero Él llora por el pecador y tenemos que amar lo que más ama Dios ama a tu familia mi familia que está en pecado más que a usted y a mí dice que dejó las 99 por ir por una a ese es que ama esto es así así que cuando te pague la casa vamos a hacer más cosas en la casa de Dios más y más cerramos otra vez vamos a Reyes 4 ¿cuánto hemos entendido esta palabra? Amén Gloria a Dios que lindo ha sido el Señor y será para siempre Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre ok y se fue la mujer y cerró la puerta versículo 5 encerrándose ella sus hijos y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite que que compañía más linda y cuando la vasija estuvieron llenas dijo a un hijo suyo parece que ese hijo se había recostado ya ellos tenían que ir y venir le dijo a un hijo suyo quiere decir que ya estaban ellos sentaditos echándose aire con un abanico vétame ese abanico como yo aquí tengo un abanico ya los hijos dicen subo los pies no me traes un asiento ven sube los pies aquí lleno estaba así mire hijo obediente no obediente viene el muchacho y le hace así bueno no soy muchacha pero casi no veo a los jóvenes aquí entonces el muchacho sube estoy hablando de muchachos pero aquí bueno se sopla y dice no hay no hay no hay no hay no hay no se ponga brava conmigo voy a hacer ve que esa desobediencia más grande que hay tremendo es que rápido mire pum pum esto es así y entonces dice que le dijo no no hay más vacía entonces se so el aceite cuantas 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 y cuantas y cuantas y cuantas Dios hace cosas para provocar lo que hay en nuestro corazón que esta mujer le llegó la bendición a la puerta de su casa por un profeta que aquí se estaba pasando él también sus propios problemas personales porque aquí todos tenemos problemas personales y Dios lo usó para que dijera algo tal vez incorrecto lo digo incorrecto 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 pero para ver que había en el corazón de la persona y Dios dice ah no esta tenía no es excusa porque dice el Señor que la ignorancia tiene consecuencias la ignorancia tiene consecuencias pero este pecó más porque este yo lo usé para probar a Juan pero este hizo lo incorrecto de verdad porque el otro ni cuenta se dio de lo que estaba pasando pasa o no pasa 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 y entonces dice que pasó aquí vino a ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ven y ven del aceite y paga a tu a creedores y tú y tu hijo vive vive de lo que te quede tiene que puede ser más Dios que puede ser más el profeta si la mujer no quiso buscar más aceite que su hijo fuera tan cansado mis niños y lo apoyó y lo apoyó cuántos creen que aquí a veces apoyamos lo que no le agrada a Dios inconscientemente o conscientemente pero la ignorancia tiene consecuencias ya me maldijo no no estoy maldiciendo a nadie sino que la palabra lo dice esto es así y entonces ella se se congració con el muchacho que le dijo no hay más y le fue más fácil ir al profeta y el profeta le contestó con una verdad le dice está bien mamita le dice hasta ahí el gozo tu bendición usted dijo que no hay y lo está apoyando si usted dice que no hay no hay está bien no hay ok paguele al que le den su deuda y viva hasta donde pueda así le dije así le dije y viva hasta donde pueda mamita pero ya sabe que que la próxima vaya porque ya ya se lo dije todo yo aquí de parte de él porque imagínense ya se lo dijo o no se lo dijo cerramos con esta palabra Jeremia treinta y veintitrés veintitrés cinco y seis Jeremia veintitrés mire que belleza adiós gracias que estamos bajo la gracia es aquí que vienen días concluimos el mensaje dice Jehová en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra y en esos días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamará Jehová justicia nuestra el rey de justicia se llama Jesucristo Jehová Jireh el proveedor como el tema de esta mañana Jehová Chaló nos da paz Jehová el Chalai es suficiente para nosotros como dice en Efesios tres veinte como dice en Filipenses cuatro diecinueve poderoso él dice para darnos todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos gracias Señor por tu palabra en esta mañana gracias por haber por el cumplimiento de tus promesas Señor gracias Padre Celestial por ser fiel y podemos por tu fidelidad Señor es por eso que podemos confiar que tú cumplirás todas tus promesas a todos aquellos que somos tus hijas y tus hijos Señor ayúdanos Padre ayúdanos Señor gracias por la promesa de la vida eterna gracias por el perdón de nuestros pecados gracias por el ser el proveedor de nuestras provisiones tanto espirituales materiales y físicas Señor gracias Señor por el descanso que nos da Señor gracias Dios gracias por habernos dado a Jesucristo Señor que vino a cumplir todas las bendiciones Señor que necesitábamos nosotros a través de sus promesas gracias Señor gracias Padre Celestial por el nacimiento de tu Hijo gracias por ese gran cumplimiento Señor gracias Señor por la gran promesa Señor de tu Espíritu Santo mi Dios amado gracias Señor como quedó escrito en Hebreos 6 del 13 al 15 Señor la bendición que me dices Abraham Señor y que esa bendición hasta aquí estamos nosotros mi Dios como la arena del mar Señor gracias por la salvación Padre Celestial gracias porque tú nos salvaste gracias por la corona de vida que nos diste mi Dios amado de la vida eterna gracias Padre Celestial en esta mañana muchas gracias mi Dios amado por Jesucristo amén y amado